Yo los veo a todos muy emocionados saltando por aquí, por acá, jijijijajaja, pero, ay, no botaron mi mapa, yo quería que tocara el mapa verde, mira, por suerte no me tocó ser la bestia, porque yo amo el mapa verde para ser la bestia, pero le tocó a André, ok, Ok, nivel 378, ya saben que si escuchan ruedas de fondo, lo lamento, pero si no hay ruido, no, es un video de la Shuli, no, pues está reperdido, ya le hackeamos dos computadoras, bueno, a ver, o está perdido o nos está esperando en un bucle, tengo miedito, porque como sea el de las alas gemelas, ya lo tenemos claro, esto se va a recontra complicar, uy, ya los encontró, no, 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 espérenme, 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 No, hombre, no, ya no me voy a quitar, adiós, bye, chavito que les vaya bien, que les vaya bonito, mira, ya empezamos, ya empezamos, no creo que tenga bucle de cápsulas en las gemelas, tal vez sí. Ay, no, no me va a dejar pasar, pero la salvaron, lo cual es lo importante, ah, están peleando acá adentro, ay no, se rezo sin querer, se rezo sin querer, dice que yo quería abrirlo para ayudarles a salir, corre, 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 Yo me quedo aquí, distráela, eh, había varias personas aquí, ¿será que nos pueden abrir las puertas? Uy, gracias, pero fue un poco tarde, eh, gele, ajá, ya me había ido, ya, ¿para qué me regresa? Mira, me voy a esconder, espérate, espérate, me voy a esconder, tenías que hacerte lo que no me habías visto, no, ya nos vamos a hacer las dos. A ver, la ventaja es que la computadora de ahí ya está recontra avanzada, no me importaría quedarme acá, ahora, ¡no! ¡Ay! ¿Cuántas veces vas a activar la Q? ¡Déjame! ¡Eh! ¡Oigan, no la acabamos de tirar ahorita que me guamaseó! ¡Ay, no! ¿Qué fue acaso? ¡Cóchale, cóchale, 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 cóchale! No sé si hay bucle, pero... ¡Ay, no puede ser! ¡Eh, eh! ¡No te quedes con...! Me voy, me marcho, ya, 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 mira, ya lo quiero, ya, estoy ofendida, se lo robó en mi carota. ¡Ah, muy bien, no tiene el bucle de cápsulas! Y si tenía el de computadoras, ya lo rompimos, ¡nambres, mira! ¿Hasta dónde me tuve que llevar? Lo malo es que Panecito se puso a hackear y nada de salvar, pero bueno. ¡Ay, espera que sí le dé tiempo a Regina de salvar a Mitch! Yo creo que sí, porque se va a levantar. Bueno, le doy a Panecito, pero... Ya viene Regina, si eres Regina, ¿no? Hola, chao. Voy a tener que ir por acá. El problema... ¡Ay, mira, ya está, ya está! ¿Dónde estará la codicia? Digo, no, es como que... ¡Ay, no, aquí ya hackeé! Como que me urge hacer, la verdad, pero sí. Ahorita que fui al... Bueno, que me llevaran al cine, no revisé si estaba ahí. Bueno, ¿sabes qué? Voy a abrir la puerta y voy a revisar por todo este lado. Yo le doy a Leo. ¡Ay, todavía tiene bastante vida, la verdad! Se volvió una guamacia. ¡No, Mitch! ¡No, no, 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 no! ¡Híjole, yo creo que ya no llego! Mira, si le da un poco de vida... ¡Ay, ya está! ¡Hombre, al menos ya abrí una puerta! Pero... Es que yo necesito esa codicia. Dime que está aquí. No, entonces está de este lado. Es que ¿por qué se quedaron ahí en bucle, panas? A ver, necesito revisar aquí. Aquí está. Sí. Ya voy. Joder, lo que no sé es si voy a llegar. Sí, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡Sí llego! Joder, ¿por qué siempre usan la Q conmigo? Yo fui corriendo, Mitch. ¡Ay! Y encima se escapa. ¡Ay, mejor lo hubiera abandonado! ¡No, no, 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 no! ¿Con esos amigos? ¿Para qué quieren, amigos? No puedes, no puedes. Pana, Regina, ven por mí. Por un lugar donde no sea tan obvio. Lo malo es que creo que la bestia ya sabe dónde está la codicia. ¡Ay, no te lo puedo de creer! ¡Todo fue culpa de Leo! Sí, sí, sí. Si no nos hubiera abandonado, si hubiéramos salido. Ofendida estoy. ¡No lo vuelvo a salvar! Y mira que me pegué una salvada epiquísima. Me hubiera quedado allá por Mitch. ¡Mejor! ¡Uy! ¡Le tocó a Mitch! Acá no hay comentadora, perfecto. Pues... Me voy, mira. Chao. A buscar... Cometadoras. Yo quería que le tocara a Leo, la verdad. Tenía la fiel esperanza. Pero bueno, ni modo. No todo se puede en esta vida. ¡Ey! Ya se empezaron a guamaciar a la gente. ¡Ay, Chima! Está en el avión. Ya voy. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Uy, no. Va persiguiendo a Pan. Pero Pan, llévatelo para otro lado. Corre, 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 corre. No hay comentadora aquí. Lo cual es perfecto para nosotros. ¡Ay! ¿Estabas hackeando aquí? ¡Ay! Déjenlo, déjenlo, déjenlo. Vamos, Melonito y yo. Tenemos un pacto sagrado de no salvarlo. A menos que sea muy necesario heredar a Pan. ¿Por qué ya le dio? Ya le dio. ¿Nomás? Por ahí que te necesito para salvar. Pero me voy a tomar mi tiempo. ¡No! Mi compi sí terminó la computadora. La traición. ¡La decepción! Si no hubiera sonado el detector. Sí hubiera podido entrar. Bueno, están aquí al lado. Por favor. Vengan con mucho cuidado. Ay, gracias. Qué amable que tú eres. ¿Están hackeando arriba? No tengo ni idea. Ay, no me sale la E, de verdad. Este juego está en mi contra. Bye. ¿A qué me...? ¡Ah! ¡No puede ser! No puede ser. En fin. ¿Se metieron por acá? Se tiraron, ¿verdad? Ay, ahí viene alguien por acá. Que me está peleando aquí. Ay, ya vi Span. ¡Fenomen! Ah, ya la terminó. Hola. ¿Vas a venir corriendo? Pues no lo sé, la verdad. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí vino corriendo! ¡Bye! ¡Viene por ahí, pal! ¡Me tiene un poquitico enter! ¡Ay, en serio! Aquí estoy. ¡Vámonos! ¡Nos podemos ir ya! Porque no hemos hackeado. ¿A quién tiene? ¿A Regina? No, está persiguiendo a Pan. ¡Oye, espérame! ¡Por favor! ¡Espérame! 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 Aquí estoy. Ah, bueno. No puede ser. Le volví a dar a Leo. ¡Quédate! 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 No puedo llegar, Leo. ¡Sari! ¡No! ¡Ya me había ido! ¡Cómo me dio! ¡No, no, 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 no. Mira, mi pana está aquí arriba. Ya falló la computadora. ¿Por qué fallas? No, no es André. Sí, sí es André. ¡André! ¿Por qué fallas? Está saliendo todo mal. Ay, gracias, Melody. Voy a seguir adelantando esto porque sí o sí lo tenemos que hackear. Está abajo. No, 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 no. No, no vayas por ahí, no vayas por ahí. ¿Hola? No. ¿Chao? ¿Chao? Le estoy dando vida para que la alcance a salvar. ¡Ay! Se la... ¡Ay, Dios! ¡Por poco! Ya casi está para terminarse la computadora de arriba. ¡Ay! Yo me arriesgo. Yo me arriesgo. Tú no te preocupes. Está aquí. Creo que le dio a André. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No, no le dio. No le dio, no le dio. Ya la terminaron. No, ¿por qué no me esperaron? Ay, no. Pues voy a ir a ayudar a Regina. Ay, bueno. O sea, literal, sí la voy a ir a ayudar. ¡No! ¡Déjame! No, 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 no. ¡Qué pánico! Ay, bueno, al menos me estoy sacrificando yo para que puedan terminar de hackear. Bien, bien. Ahora nos podemos ir a buscar la otra que yo creo que está del otro lado del mapa. ¡Corre, Regina! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Gracias, gracias, gracias! Ay, ¿cuál queda? La de acá abajo. Ya la tengo avanzada. Ya la tengo avanzada. André tiene herida. Cóllele, 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 cóllele. ¡Vete por otro lado, Regina! ¡Vete por otro lado! ¿Le dio? Sí, sí le volvió a dar. ¡Regina! ¡Pérame! ¡Pérame, pérame, 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 pérame. Lo terminó más rápido, lo terminó más rápido. Ahí está. Si es necesario, yo me sacrifico. Voy a ir por acá. Mira, Regina, espero en Dios no te dé porque si te da, la llevamos clarísima. Oye, ¿te sabes si de casualidad aquí está la codicia? ¡Regina, no! No, no llego. No, no llego. No llego, no llego, no llego. Yo creo que por esta única vez nos vamos a tener que ir sin la codicia. Bueno, no es la única vez, ¿verdad? Pero me lleva el cacahuate. ¿Por qué no abrieron la puerta? Bueno, ya sé por qué Regina no lo hizo, pero lo que no sé es por qué André no lo hizo. Dime que lo abriste, dime que lo abriste. ¡No me vas a dar! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, me hubiera escondido! Todo mal. Todo terriblemente mal. Bien, vámonos, 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 vámonos. ¡Ay, gracias! ¡Qué amable eres con Toby y con Coro! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vámonos! Es que creo que ella ya sabía que la codicia estaba ahí, no sé. Pero, no, iba a estar demasiado complicado y nos podía dar a los dos, así que, en fin. ¡En fin! ¡Me puse muy nerviosa! Yo le mando un saludo de Chinsu, Kokoro, a Vale y a Pan. Muchísimas gracias por traer los ítems del canal. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscríbase en el botoncito rojo de aquí abajo. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!